El gato naranja y gordito más querido del cine ha regresado, y esta vez nos trae una historia curiosa. Cómo es que llegó a la vida de John después de ser abandonado y pasar muchos días triste. Pónganse cómodos amigos míos que este es el resumen de Garfield fuera de casa. Esta historia nos trae de arranque a Garfield para contarnos su historia. Eso sí, rompe la cuarta pared, pero a la vez se pide tremendo delivery con drones voladores. Así que adelantando que este será un cuento triste, la lanza. Cuando era un bebé chiquito, fue abandonado en una noche oscura y tormentosa. Y después de morirse de hambre, por su suerte encontró una pizzería. Aquella noche, el gran John también estaba comiendo solo. Andaba un poco sad porque todos tenían acompañantes. Pero cuando vio al gatito solito en la ventana, decidió invitarle comida. El gato abusando también se tragó toda la pizza. Y después de aprovechar y comerse la comida de todos en el restaurante, John pudo sacarlo a duras penas. Aquí este se despide de él diciendo que no lo dejarían tener una mascota en su departamento. Y tras el gatito ponerle la cara de las mil miradas. Sí amigos, el gran John cayó. Y así fue adoptado por Garfield. Por su lado, Garfield también nos cuenta cómo pasó sus días maravillosos con su nueva familia. Desde que llegó a su vida también odia el perro. Y cómo es que todo lo que pide lo tiene. El gatito en teoría es el amor y señor de todo en esa casa. Pero su vida feliz se acaba cierta noche. Después de tener un antojito nocturno, Garfield decide husmear en la refri. Pero al ser acompañado por Odie, ambos son interrumpidos por intrusos. Dos perrazos se han metido a la casa. Y los secuestran, sin razón aparente. Garfield y Odie son amarrados de patas arriba. Aquí los chicos no entienden todavía qué pasa. Hasta que aparece en el lugar un encapuchado misterioso. El enigma los ayuda a escapar. Pero cuando este le dice, Junior, sígueme. ¡Ajá perro! Esto está raro. Garfield le quita la capucha y descubre que es su padre Vic. Sí, el que lo abandonó cuando era un bebé. Pero en el escape igual son chapados por los perros. Y estos le dan pase a la gran villana de esta película. Jinx. Una gata que fue abandonada también a suerte por Vic. Cuando estaban en una banda de ladrones de leche. Y fue encarcelada por sus crímenes unos cuatro años. La gata quiere saldar cuentas y por eso quiere que se le pague un litro de leche. Vic dice, ah bueno, eso te lo consigo ahorita. Pero en él, ella quiere un litro de leche por cada día que estuvo presa. O sea, algo más de 1600 litros. Garfield también ha chorado menciona, ya pe que vaya él. Yo no tengo nada que ver. Pero Jinx dice que lo usó porque no había otra forma de que Vic viniera. Eso sí, si no va a ayudar a su papá, podría quedarse con sus perros. Los amos de la tortura. Lito no se diga más, dice Garfield. Garfield, vámonos a las granjas lactosa. El templo de la leche. Verdad, hay un detalle aquí. En las afueras del escondite de Jinx. Garfield aprovechando que nadie los veía. Intenta dejar solo a Vic una vez más. Pero los perros de la gata dejan en claro que lo seguirán durante todo el viaje. No se escapará fácilmente. Mientras tanto en casa, Jun despierta de su siesta. Nuestro amigo está medio dormido aún. Y cuando va a la refri a sacar algo de comida. Pero a la vez percatarse que Garfield dejó platos enteros. ¡Ah, huevón! Esto está sospechoso. Jun busca por todos lados. Y es oficial. Su gato se ha perdido. Garfield ya metido en su misión para regresar rápido. Es lanzado por Vic a un tren. Obvio, después de 10 rebotes recién terminó en el vagón. Y sí, todo esto mientras Jun intenta comunicarse con algún centro de búsqueda de animales. Vic, aunque no lo creas, no quería que su hijo esté metido en esto. Y por más que Garfield no quiere saber nada de él y le echa la culpa de todo lo que está pasando. En un movimiento fugaz, Vic ve el collarcito de Garfield. Y atento a esto que después servirá. Odie le prepara su cama con hamaca Garfield para que pueda descansar. Esto hace que su papá le diga que es un mimado. Y bueno, a las finales, también cree que esta misión le servirá para que sea menos engreído. Llegamos a la granja lactosa. No es nada como lo había descrito Vic. Algo de entrar y salir. Es más, tiene hasta rejas electrificadas. Entonces, mientras analizaban un plan, a lo lejos Garfield ve a alguien conocido. Este es un tal Otto. Y lo identifica porque era la mascota oficial de granjas lactosa. El toro en un principio lo ignora y hasta lo hace cantar el jingle de lactosa. Solo para golpearlo después y decirle que odia el jingle. Finalmente sabemos la razón de estar solitario. Y esto es porque a lo lejos, todos los días va a la granja para ver al amor de su vida. Ethel. Cuando la granja fue comprado por accionistas, Otto fue mandado a pastar. Mientras que su novia quedó como atracción para los niños. El pobre toro decide dejar solo a Garfield porque igual insistía con que lo ayude a entrar. Pero Otto al menos detiene su rabia porque es consolado por Odi. El torito no quiere saber nada. Hasta que Vic y Garfield en desesperación ofrecen salvar a su novia. Empilado Otto quiere entrar como sea y por eso arma un plan. Aquí les da sus roles secretos a cada uno. A Vic le dice la rana mugidora por la fuerza. A Odi la ardilla por la astucia. Y Garfield la zarigüeya atropellada. Sí, aquí el gato se queja por ser la zarigüeya. Pero el toro después de decirle que es un animal importante, explica con su croquis el paso a paso para entrar. Si cierto, en la misión tienen que rodear como sea el lugar para no terminar en una parte que se llama la piñita. Porque no pueden entrar así por así, ahora Otto los entrena. Pero los animales con excepción de Odi son un cero a la izquierda. Literal no saben chambear en equipo. Así que después de un exhausto entrenamiento de donde no sacaron nada. Odi señala que tiene un plan para que el par pueda amistarse y trabajar en equipo. Al terminar las prácticas, padre e hijo terminan cansados sentados en un árbol. Aquí a ambos vuelven a pelear porque Garfield no quiere estar cerca de él. Mientras Odi amarrarlos con lianas para que de una vez estén juntos en algo. Después de que Garfield le repitiera a Vic que siempre aparece para hacerle daño. Vic cuenta por fin su triste historia. ¿Recuerdas la noche que Garfield menciona que fue abandonado? Pues hay mucho hilo que cortar. Aquella noche en efecto, Vic tenía a su bebé en brazos mientras le buscaba comida. Era botado de todos los sitios a los que se acercaba a pedir un platito. Hasta que después de horas se topa con un tacho de basura. Justo ahí es donde ocurre la separación que narra Garfield. Pero en esta versión del cuento, Vic deja a su bebé porque este fue al tacho. Aquí el trabajador del restaurante espanta al gato. Y tras casi tirarse horas conversando, esto no permitió que el gato pueda salir. Finalmente cuando Vic usmea en el tacho y encuentra apenas un pescadito, va a buscar a su pequeño. Pero este ya estaba con John. El gato papá se da cuenta de que su hijo está mejor sin él. No puede darle todo lo que su bebé se merece. Así que comiéndose las lágrimas y aguantando el dolor, permite que su junior tenga una mejor vida al lado de John. Garfield queda mudo después del relato. Aún así pregunta por qué nunca lo visitó. Pero este solo dijo que no lo quería interrumpir. Otto de paso ya vio que esto ha servido para que padre e hijo se amisten. Así que les aprueba su entrenamiento. Así, todo esto se daba mientras los secuaces de Jinx escuchaban todo. Por fin descubrimos el plan de la gata. Esta ahora que sabe que Vic y Garfield irán a robar, los acusa con el centro de robos. Quiere que también los metan presos. Y tras los del call center no entender una llamada llena de miaus. De la nada, una loca llamada Marsh Malone usa un traductor. Y se entera que están por asaltar granjas lactosa. El plan de la familia empezó. Esto sigue en paso a paso todo lo que les narraba Otto a través de sus nueces walkie-talkie. Hasta que después de caer por las tuberías y ser separados por la fuerza. Terminan en el temible salón de la piñita. Otto da la orden a Vic de que se continúe. Ya que Garfield cayó justo en el centro de maquinarias. Entonces dividiéndose con Odie. Y hasta dejando su puesto para salvar a su hijo de que se ha cortado en rebanadas. Por fin el trío puede escapar del cuarto de maquinarias. El equipo llega hasta la zona de llaves. Listos para robarlas del camión. Pero la loca Marsh Malone ya los estaba esperando. E intenta capturarlos. Otto es informado. Así que arriesgando su vida para distraer a la loca. Llama su atención. Estos microsegundos son aprovechados por Vic. Quien pidiéndole disculpas a su hijo. Roba las llaves a Marsh. Y lo deja encerrado con la loca. Por este descuadre de misión. Otto también pierde a su novia afuera. Así que no hay de otra. Vic fregó a todos para su beneficio. Odie y Garfield terminan en la perrera. Aquí Garfield en voz alta habla de su padre. Y mira eh. Casi toda la banda de Vic también estaba encerrada aquí. Y le confirman que Vic nunca fue de fiar. El gato gordo siempre que había misiones no las terminaba. Y supuestamente porque tenía que ir a ver a su hijo. Garfield menciona mentira. Él nunca me fue a ver. Pero uno de los gatos lanza algo curioso. No. Si iba. Porque tengo entendido que en un árbol dejaba marcas cada que iba a visitarlo. Seguido a esto se acaba el tormento de Garfield. Ya que John llegó a la perrera. Gracias a que fue localizado por el collar. Y se lleva a sus hijos. El gato ya está en casa. Es atendido como un rey. Le dan los mismos manjares de los dioses. Pero de la nada se le pincha el globo. Recuerda todo lo que le dijeron los gatos. Y tras ir a revisar el árbol. Si amigos. No mentían. Vic siempre vio crecer a su hijo. Pero nunca quiso interrumpirlo. Está loco. Le dice a Lodi. Vamos a salvar a mi viejo que nunca me traicionó. Él me vio el collar y sabía que iba a terminar en la perrera para John. Después de regresar a la base de Jinx. Percatarse del plan de muerte que tienen con su padre. Y comunicarse con Otto para que les dé una manito. El team nuevamente está listo para salvar a su papá. Este mientras Odi tenía una red en el cañón. Garfield aplica la de la resortera. Hasta que por fin llega al vagón donde Jinx quería tirar a Vic. Aquí el gato aprovecha un descuido de hachazo de la loca. Y salva a su padre. Así que en escenas más emocionantes y épicas que película de Tom Cruise. Arranca el parado sin polo. Después de que intentaran tirarse del tren para escapar. No me dio que la red estaba muy tensa. Y esto provocó que los mensos regresen al vagón. Aquí los villanos ahora sí hartos de sus fuegos. Buscan un mejor lugar para lanzarlos. Pero padre e hijo viendo que en teoría todo se acabó. Garfield pide disculpas por juzgarlo. Y Vic solo quiere gozar los últimos momentos juntos. Listo. Jinx da la orden de eliminarlos. Pero los perritos quienes literal siguieron toda la aventura del par. Se negó. Entonces Jinx emperrada. Lanza a todos al vacío. De todas formas también se mete un gomazo con uno de los tubos. Y todos terminan en la nada. Ah y para cerrar la noche. Otto con su cuerda rescata a la familia. Chapa a todos en el aire. Incluida la loca Jinx. Listo. El torito feliz porque ayudó a su amigo. Le indica que es misión cumplida. Pero en él Garfield menciona que aún hay algo que hacer. De inmediato nos vamos a una noche sombría. Aquí un tipo con gabardina. Que bueno en realidad es Garfield y Vic. Hacen intercambio de paquetes con la loca Malón. Ellos piden a la vaquita Ethel. Y a cambio gracias a que los perros la soplaron. Malón se queda con una culpable al robo de la granja. Listo amigos. El reencuentro de vaquita y torito por fin se da. Pero mejor los dejamos porque necesitan intimidad. Garfield, Odie y Vic regresan a casa. Aquí el hijo invita a pasar a su padre a que ingresa a comer. Pero este dice que no quiere molestar. Los dos solos se despiden de una bonita manera. Y tras Garfield reencontrarse con su John. Odie le llama la atención. Ya que quiere que vaya a insistirle a su papá. Garfield se da cuenta de que tiene razón. Es su familia. Pero al ir a la calle ya no está. El gatuno se iba a dar por vencido. Pero tras recordar el árbol de las marcas. Encuentra a su viejito acomodándose para verlo un día más. Finalmente el gran Garfield invita a su papá a comer. Es más, hasta se la pega de chef. Cocina aquella tarde para toda la familia. Y pasan una tremenda cena familiar. Y amigos así vamos llegando al final. En las últimas escenas de la peli. Nos cuentan como llega el cumpleaños de Garfield. E invita a todos sus amigos. La pasan tremendo. Y después de que ambos congenieran tanto. Y que John ame a sus animales. Acepta al gordito Vic. Y oficialmente es adoptado. Ahora si hemos terminado. Dinos que te pareció la pelicula. Te gusto o nel. Comenta que siempre te estamos leyendo. Y pues ahora si. Sin nada más que decir. Yo soy Yeltsin Gurbina. Y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Yeltsin Gurbina. Yeltsin Gurbina. Yeltsin Gurbina.